En noticias de última hora, como todos ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral necesita una reforma de inmediato. Y bueno, todo indica que Guadalupe Tadej Zavala se lo pide a los mexicanos y específicamente a la bancada de Morena que hagan lo propio. Pero obviamente esto ya la rebasó. Tadej prometió un cambio y evidentemente se encontró con varias aristas. Primero que nada, el tema Claudio X. González están inmiscuidos hasta el tuétano en el Instituto Nacional Electoral, lo que conlleva que las decisiones estén orientadas más del lado de la oposición que del lado del pueblo. Eso es más que evidente, como la reciente toma de decisiones, como el hecho de que censuren al presidente López Obrador y que éste no pueda hablar ni dirigirse explícitamente de Xochitl Galvez. De esto vamos a abordar el tema el día de hoy. Se pone muy interesante porque empiezan a tocarse fibras muy sensibles. ¿Qué es lo que está pasando? Agradezco que compartan este video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Guadalupe Tadej revela, urge reforma electoral ante una nueva realidad política y rechaza que AMLO esté atacando al Instituto y, por ende, a su autonomía. De esto versa este tema y, por supuesto, que vamos a ver todo el análisis profundo de lo que conllevaría una reforma político-electoral. La última, el último referente que tenemos es la del 2014, cuando Enrique Peña Nieto y los medios de comunicación convencionales ocultaban todo. Se hizo una reforma sin consultarle al pueblo con la venia del presidente y, por supuesto, con las alabanzas de los chayoteros. Esta reforma es lo máximo. Peña Nieto es el mejor presidente. Era la consigna que traían, pero se les olvida. Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber. Un saludo cordial a ustedes que están en esta transición. Un placer saludarles, como siempre. El tema Tadej es interesante por varias, varias, varias aristas donde se toca una situación que debiera estar y debió haber pasado hace, no sé, el año pasado. La reforma político-electoral, la que no quisieron llevar a cabo, la que se bloqueó gracias al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en aquel entonces llamado bloque de contención. Era necesaria esta reforma, precisamente si queremos un INE que no esté sesgado, un INE que esté al servicio de la democracia. No se trata de que esté al servicio del presidente, tampoco, ni que esté al servicio de Morena, no. Se trata de que sean imparciales. Sin embargo, cuatro personajes dentro de este INE que no acaban de entender los cambios que hay en el país. Y creo que Guadalupe Tadej no ha tenido la capacidad de diálogo, la capacidad de imponer su propia forma de trabajo, y los bloqueos están constantes. Y es que tocó, desde luego, uno de los temas más interesantes de la reforma electoral, que ahora la pide. Por ejemplo, los salarios. Ese fue un jaloneo interno que ni siquiera le ha permitido nombrar a un secretario ejecutivo. El puesto de Edmundo Jacobo Molina con el INE, con Lorenzo Córdoba, con Nipón Murayama, ese puesto no lo ha podido definir. Estuvo un interino y ahorita tiene una jefa de despacho igual, porque no tiene los votos suficientes. Y creo que en esa dinámica de conseguir consensos dentro del Instituto Nacional Electoral, le ha soltado mucho la hebra a Claudia Zaval, a la jefa de la Comisión de Quejas y Denuncias. La misma que está encantada de que el Tribunal Electoral le reenvíe el documento que le rechazaron en primera instancia, porque consideraron que no había ninguna violación a la ley electoral por parte del presidente López Obrador. Y es obvio, no hubo ninguna violencia de género. Eso el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones. No hay violencia de género. No hay. Bueno, solamente expliqué que el bloque conservador, pues definió por Xochitl Gálvez, que pensaron que porque dice algunas majaderías, algunas groserías, ella era la candidata idónea, que de cuna humilde y de vender gelatinas hizo multimillonaria. Bueno, ese es el pensamiento del bloque conservador. Hoy en día, pues ni hablar, es ni más ni menos lo que podemos observar en un Instituto Nacional Electoral, donde Guadalupe Tadej sí pide ayuda. Sin embargo, se nota volteada en cuanto a los hechos que están ocurriendo. Tiene que avalar a la Comisión de Quejas, no necesariamente. Le tiene que atender la Comisión de Quejas y Denuncias, algo que no pueden sostener, porque nunca hubo violencia política de género. Algo que ha festinado la derecha. Ya empezaron en las redes sociales, que miren qué bonita Xochitl. O sea, Xochitl Gálvez no es una persona que pueda ganar una elección. O sea, perdón, pero es la verdad. Ahora bien, con un INE como está en estos momentos, y ahí luego si le agregamos que también entra a la grilla Carla Humphrey, movida ahí por los intereses del propio ex ángel de la justicia, Santiago Nieto, y si vemos los factores que están moviendo este proceso electoral, pues las corcholatas deben estar preocupadas. Si esto le pueden hacer al presidente de la República, entonces sí tendrían que ver de qué forma se trabaja al interior del INE, no con el equipo de Morena. No, 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 estoy hablando de intromisiones. Estoy hablando de lo que tienen que hacer los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Porque si bien determinaron que hay medidas cautelares, que el presidente no puede hablar de Xochitl Gálvez, ese es un, hasta si nos vamos por el lado más estricto, es un balazo en el pie, porque Xochitl Gálvez tiene presencia precisamente porque el presidente le estuvo nombrando, nombrando, nombrando a las mañaneras. Pero fuera de eso, pues no trae nada. Creo que le acaban de decir de cosas por ahí en Querétaro. Vamos, cuando es en campo abierto, en lugares abiertos, pues por lo general no tiene este tipo de eventos, porque ahí sí le dicen de cosas. Y en lugares controlados, como se le dice, cuando son cerrados, cuando entran nada más las personas que ellos quieren, ahí no le dice nada. Que el presidente no la nombre, eso ya es hasta irrelevante. Y le voy a explicar por qué. Puede no decir el nombre, pero puede referirse al bloque conservador. Eso no está dentro de la dinámica que hoy fue motivo de incluso de un debate del presidente con algunos reporteros de los medios convencionales que le decían es que no debe hablar de los partidos, ¿por qué no? Y está, de hecho, subió un escrito Mario Rafael Yergo, uno de los representantes de Morena, seguramente subirá también un comentario Hamlet Almaguer, respecto a esta situación, que prácticamente el tribunal electoral, si bien es la última palabra en materia de este tipo de situaciones, tampoco es la voz cantante ni la voz pura. Debe haber un recurso de apelación que ya presentó Mario Rafael Yergo y que tendrá que ser reconsiderado por el pleno del Instituto Nacional Electoral. Ahí sí los panistas, los priistas, se quedaron acostumbrados a decir cómo, a quitar la palabra, a decir lo que les daba su gana, sin que nadie osara intervenirlos. Siempre estaba Lorenzo sonriente, complacido de que estuvieran en contra de los representantes legislativos de Morena. Y bueno, es cierto, son tiempos inéditos. Están adelantados los tiempos, están adelantados. Estamos ante hechos que no ocurrían antes, pero esto es mucho mejor que el tapado, que los dedazos, que todo lo que ocurría anteriormente. Y el INE tendrá que, en este caso, creo que Guadalupe Tadeizabala tendrá que ser más efectiva en el trabajo interno. Si bien logra dialogar, logra tener diálogo con los consejeros y consejeras que no están acorde a la realidad, pues tiene que haber dentro y de los mismos representantes legislativos un reclamo fuerte. Se está violentando el sexto y el séptimo constitucional. Son los artículos de la constitución política del país que establecen la libertad de expresión. Y el presidente, a pesar de la investidura de titular del Ejecutivo, también es un civil y también es un ciudadano. Y no se le puede negar esos derechos porque entonces estarían violentando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. Lo que tanto reclaman las ratas entogadas, eso precisamente es lo que están generando con esta distracción y este ordenamiento, porque fue un ordenamiento, no fue tomen en cuenta, revisen todo. No, revisen y que no hable. Bueno, ¿de qué se trata? Pues esta es la democracia que quieren. Esta es la oligarquía que manda en este país. Pues es Claudio, por supuesto, pero no puede permitir que la superen o que la doblen. Ahí es donde tiene que entrar la parte fina de la diplomacia. Y creo que está haciendo su trabajo, pero pues la veo doblada, la veo por lo que declara, pues, de que es urgente una reforma electoral. Esa es urgente desde hace buen tiempo. Y van a toparse con una situación muy delicada, el INE. Porque si bien la elección de 2024 es la más grande, pues va a ser cada año, cada seis años va a ser la más grande de la historia. Se van a topar con el financiamiento a partidos políticos y al mismo INE. ¿Cuánto dinero van a pedir? Pues se habla de 24 mil millones de pesos y creo que esas cantidades ya no están para entregarse a un INE que no responde a las realidades del país. Por eso hablo de la necesidad de que el Poder Legislativo empiece a trabajar cuando menos en leyes secundarias. Ya las echaron abajo, es cierto, pero se puede volver a retomar mientras llega la reforma de fondo que requiere el INE y que esto va a llegar de hablar con el Plan C y hasta 2024, Iber, y amigas y amigos. Creo que no hay condiciones. Así como está el INAI que quieren a fuerzas que les nombren consejeros, no se puede porque ahí Morena no está dispuesto a darles ¿cómo se llaman ellos? Comisionados. ¿No? De hecho, está la propuesta de desaparecerlo porque hay la Secretaría de la Función Pública, porque hay la Auditoría Superior de la Federación, es decir, hay otras instituciones que pueden realizar este trabajo. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero sí, Tadei creo que está en problemas dentro del Instituto Nacional Electoral. Con una visión diferente, es cierto, no lo niego, pero parece doblegada Iber, Alejandro, y eso es preocupante. No solo doblegada, Albino, sino también rebasada completamente por los demás consejeros, Rita Bell, tenemos a a Rita Bell, a Carla Humphrey, que pues ya sabemos que son de Diana Rabel, que son del lado conservador. A su vez, esto es preocupante, Albino, porque la democracia pues sigue estando en manos de Claudio X. González. Eso es lo que significa. De alguna forma, sí. De alguna forma, significa que, como dice el presidente, se fue Porfirio Díaz, pero continuó el porfirismo en México. La doctrina porfirista perduró por casi más de 100 años en nuestro país implementado por el prianato. Ahora bien, lo mismo sucede con el INE. Se fue Lorenzo Córdoba, se fue Edmundo, pero las prácticas ahí están. Urge una reforma, no lo entendieron. Por eso se hablaba de la reforma en su momento, por la cual peleó hasta donde pudo. Adán Augusto López Hernández, cuando era secretario de Gobernación, los medios también hay que señalar formaron parte de esta desinformación que había con respecto a la reforma electoral. ¿Qué decían que planteaban imponer una dictadura? Lo mismo que hacen ahora, pero con los libros de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, le explicamos, o sea, ¿de dónde va a creer que el presidente López Obrador quiere implantar una dictadura? Los medios jugaron un papel muy importante y lo abordabas de manera excelente, Albino. A ver, el día de hoy un reportero de manera petulante, grosera, de lo más, o sea, traían el gatillo en la mano, así de ese vuelo, porque es lo que son sicarios de la información, eso es lo que son, seamos realistas, no iba a cuestionar al presidente, fue y le dijo al presidente lo que tenía que hacer, imagínese, ¿cuándo se había visto tremenda osadía contra el presidente de la República? ¿Cuándo? Bueno, llega el periodista y le dice, pero usted no debe hablar, ¿por qué no? Soy un ciudadano, pero es que usted puede mandar a un comisionado, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que delegar algo que yo puedo señalar en su momento? ¿Por qué? Si yo soy el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en todo caso, ¿quién es este periodista? ¿Qué se cree para decirle al presidente lo que tiene que hacer? ¿Qué tantas libertades plenas, de qué tantas libertades plenas gozamos que hoy ese periodista puede cuestionar al presidente, retarlo, señalarlo y de manera atrevida darle órdenes? No, usted tiene que hacer esto. No, ¿cuándo se ha visto semejante barbaridad? Por lo menos, por lo menos un poquito de respeto a la investidura presidencial. Por lo menos. Ahora bien, el tema de Tadey terminó, bueno, todos lo vimos con una esperanza, es obvio que ella, las intenciones son muy buenas, Albino, eso hay que decirlo, sus intenciones son muy buenas, pero llevarlas a ejecutar fue un problema al que ella se enfrentó. De su parte, la reducción del salario, increíble propuesta, pero Carla Humphrey, que es la esposa de Santiago Nieto, dice, no, ¿por qué me tengo que bajar el salario? Yo pago mi comida, pagamos comida, pagamos luz, pagamos, a ver, se les remodela su casa, ya ni la friegan, se les da iPads, se les otorga camionetas de lujo y todavía se quejan porque tienen que pagar luz como cualquier otro mexicano. Me parece que las intenciones fueron buenas, la utopía fue muy buena, pero ya vimos que en la práctica se vieron rebasados porque la mano de Claudio, los tentáculos de Claudio X González siguen operando en el Instituto Nacional Electoral y es por eso aunque la crítica en este en este portal y de Guadalupe Tadej es hacia el presidente, lo cierto es que Guadalupe Tadej más que una crítica al presidente es un grito en silencio de auxilio. Vámonos, vámonos y urge una reforma electoral, por supuesto que urge, pero de que la doblaron tampoco podemos ocultarlo, los hechos ahí están y hablan por sí solos, yo podría decir no, la utopía fue buena, repito Albino, pero la realidad se vio otra cosa. Dicen que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, nunca se podría aplicar tan acertadamente como en este caso, buenas intenciones las hay, personas capaces las hay, lo que no tenemos son las condiciones de mayoría en el INE y son los coletazos del dinosaurio, esto tampoco es nada del otro mundo, son los coletazos del PRIAN, la resistencia dura a perder sus privilegios, a perder sus vidas, sus salarios suntuosos, siguen todavía con sus vales de alimentos, siguen todavía con pues obviamente servicios de combustible, de telefonía, teléfonos de gama alta, es decir, no se les ha tocado ni un pelo, por eso el llamado diputados, sobre todo diputados, porque la el presupuesto de egresos de la federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no permitan que mantengan estos lujos, está en sus manos hacer un presupuesto austero que cubra las necesidades del INE, pero que no les dé en exceso, y otra rebajadita que le pueden dar ahí, lo saben perfectamente bien, eso de los timbres postales es puro cuento, y que se lo dan a los partidos políticos, es el momento de recortar, no anden de tibios, por eso pasa esto, porque no, qué bonito Santiago, el mismo líder de la bancada de Moreno, Ignacio Mier, ahora que le dijo, ya no vas a ser el presidente de la mesa directiva, porque has incurrido en faltas, ya platicamos de buena onda, no son buena ondita, no, 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 hay que ser directos y punzantes a la hora de hacer el comentario, porque luego creen ellos que tienen la razón y no la tienen, no estoy hablando del tanteo, sé de lo que estoy hablando, tienen en sus manos el presupuesto porque se va a presentar y entonces ahí mero es una buena sacudida en donde más les duele, en el bolsillo, y que acaben o que saquen de sus cochinitos porque tienen muy buenos recursos ahí en los famosos fideicomisos que han sido del dominio público incluso, entonces, veremos qué pasa, pero sí, es un grito de ayúdenme porque está duro este asunto. Así es, Albino, ¿qué te parece si vamos a más información? Por supuesto. Vamos, vamos. Permítame un momento, permítame un momento, ando aquí, este, checando, no somos Televisa, pero esta noche en Hechos. A ver, va pues, en un momento más hablamos de Hechos, porque está bueno la nota, a ver, vamos a ir.